Hoy lo queremos subir, primera lectura. Hay varias reformas que estamos planteando pudieran salir. Esta del fuero, que es la segunda ocasión que se legisla, dado que la Cámara de Diputados la modificó, vamos a aprobarla. Ya la aprobamos en comisiones y espero lograr la modificación constitucional por mayoría calificada en el Pleno. También tenemos pendiente lo de la modificación al 28 constitucional, que se refiere a la prohibición de condonaciones y que también lo modificó la Cámara de Diputados. Ahí no hemos logrado la mayoría calificada, es un tema que sigo pendiente de resolver. Y hoy comienzo a reunirme bilateralmente con los coordinadores de grupos parlamentarios para revisar las propuestas de nombramiento que tenemos pendientes. ¿Cuáles son? Ministros o ministras de la Corte y la Sala Especial del Tribunal Administrativo. Bueno, ahorita le contesto. Entonces, hoy empiezo una intensa cabildeo con cada uno de los coordinadores para saber qué están pensando y tratar de, por consenso, sacar a quien vaya a resultar ministra de la Corte. No tenemos ninguna preferencia todavía en el grupo, vamos a votar la semana que entra. Todavía estamos en el proceso de escuchar. El grupo parlamentario las convocará a las tres para darles la misma oportunidad de expresarse el mismo tiempo y serán los senadores y senadoras de manera libre que opinen en las urnas quién les parece la mejor, la más calificada o la más idónea para el puesto de ministra. ¿Hay un acuerdo para que comparezcan ante la Comisión de Justicia? Sí, tienen que comparecer. Yo había, yo creo que la semana que entra, el lunes o martes. Recuerden ustedes que propuse un protocolo, lo tienen los grupos parlamentarios. Si no resolvieron positivamente, a pesar de que lo puedo yo impulsar con la mayoría que disponemos, no lo voy a hacer. Simplemente lo saben ellos, que si no lo aceptan, lo retiro y seguirá el mecanismo tradicional. Ustedes tienen el protocolo. Sí, ya lo tengo. Entonces, ojalá y más tarde me puedan decir si lo aceptan o no. Y si no, más tarde aprobaremos el mecanismo para que citen a comparecer las comisiones de justicia a partir del próximo lunes. Ricardo, por un lado los diputados se aumentan a la brava, el aguinaldo, y por el otro le reducen la dieta a los senadores. Sí, no solo. Nos están enviando también minuta con proyecto para ir eliminando facultades del Senado. En el caso del SAT y en el caso de nombramientos, cuya facultad exclusiva era del Senado. Hay un ambiente no afortunado, porque no sabíamos, pues, el Senado se redujo de casi 200 y tantos mil pesos que venía percibiendo por senador a 105, menos de lo que gana el presidente de la República. Y el Senado, la Cámara de Diputados, en el PEF, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, reduce a 75 mil. Pero más abajo se les olvidó, por eso de las frisas, en el propio decreto establece que será el mismo salario o dieta que percibieron en el 2019. Quiere decir que hay una contradicción en el PEF, porque si es el mismo dieta de este año, contempla los 105, aunque antes dice que se reducirá a 105. Lo que pasa es que en el Senado no percibimos ningún otro tipo de gastos que reciben en la Cámara de Diputados. Pero no queremos pleito, ya bastantes pleitos hay. Vamos a tratar de resolverlo por la vía conciliatoria. He hablado con Mario Delgado y no quiero que haya un desencuentro entre las dos cámaras. Me niego a eso y lo vamos a intentar resolver de manera tranquila. ¿Qué le dijiste a Mario Delgado? Que pudiera corregir mediante fe de ratas este despropósito porque es una contradicción. Por un lado dice que será la misma dieta que perciben del año 2019 y en otro rubro dice que se reduce de 105 a 75 la dieta de los senadores. No importa el salario. ¿Y qué respuestas recibiste de Mario? Está en eso. Están tratando de corregirlo, están tratando de resolverlo por la vía conciliatoria, por la vía de la fe de ratas. Senado, yo le quisiera preguntar, ¿el domingo va a asistir a Zócalo para conmemorar el primer año de gobierno? ¿Y si no pudiera hacer un balance de este primer año del presidente? Bueno, seguramente que sí. Estaremos pendientes, presentes. El primer balance, aunque sea de manera muy rápida, le diría que ha iniciado un cambio de régimen. La característica principal del gobierno en este primer año ha sido la austeridad, la sobriedad como política de Estado, el combate a la corrupción y un ejercicio personal del Ejecutivo alejado de privilegios, de parafernaria, de lujos, de excesos. Creo que tenemos a un presidente de la República demasiado austero, humano, con condiciones de honestidad que nunca habíamos visto en la presidencia de la República. Con una aplicación de política social profunda, tampoco se había visto nunca que se hayan aplicado recursos a los sectores más desprotegidos. El ingreso se ha repartido de manera más justa, más equitativa. Y tenemos pendiente, sí, el tema de seguridad, para mí es el tema pendiente, y el tema de la economía que no hay que descuidar. Y que con el anuncio de las obras de infraestructura que ayer Antier se firmó, creo que va a ser un despegue importante sumado con los recursos públicos que pudieran también abonar a un crecimiento y a un desarrollo económico esperado por todos los sectores en la población. Coordinador, la autocrítica es de qué ha fallado este gobierno en materia de seguridad. Yo creo que en materia de seguridad falta tiempo para valorar. Yo creo que es correcta la posición del presidente de no haber herido a una guerra sin sentido. Creo que haber modificado los parámetros de una estrategia de seguridad ciega y torpe, ahora es una política más humanista de tratar de atacar las causas que generaron esta inseguridad, la destrucción del tejido social, la descomposición social, la corrupción. Y es un proceso que debe de madurar en los próximos meses y del que yo confío, y que el grupo parlamentario de Morena respalda y apoya en el Senado de la República. Sí es un tema pendiente. No podemos lanzar las campanas al vuelo en esta materia. Y yo diría que es una asignatura pendiente la seguridad pública en el país. ¿Se puede ver eficaces políticas? ¿Cómo? No, yo creo que hay que profundizar su propia estrategia, atendiendo las causas, atendiendo lo que pasó en el abandono de jóvenes, en el abandono de sectores vulnerables, generando empleo, generando fortaleza a la educación y a la salud. No, yo creo que la posición es correcta y tiene que continuar profundizando en las causas que originaron este problema de inseguridad pública que heredamos. No hay ninguna intención de ese tipo, al menos en el Senado. Lo que comente Lorenzo Córdoba es respetable. No voy a entrar a un proceso de debate, ya bastante debate aquí hay en el Senado para todavía involucrarnos en el exterior. Él puede decir lo que crea conveniente. Senador, yo le quiero preguntar, el día de ayer en la reunión con los familiares de víctimas del delito se denunció que algunas de las candidatas de la terna están comprando los votos, están tratando de ofrecer puestos de trabajo, tanto en la propia CEAP como en otras instancias del gobierno a cambio de que los vengan a respaldar. Senador, este es un ex inédito en este proceso de sucesión. En el caso de la Junta de Coordinación Política, ¿esto prende o no prende alertas en torno a los integrantes de esa terna para la CEAP? Y por la otra parte, Senador, le quiero preguntar, ¿ya está el proyecto de dictamen para las comisiones bancarias? ¿Hay algunas innovaciones como el hecho de crear tarjetas de crédito y de débito que tengan cero en cobro de comisiones, Senador? ¿Esto se ajusta a lo que usted propuso inicialmente el año pasado? Bueno, la primera es reprobable, inadmisible. Cualquier intento de cohecho, cualquier intento de soborno por parte de cualquiera de las candidatas a ocupar puestos cuyo nombramiento le corresponde al Senado. Debe de denunciarse. Ojalá y las organizaciones que fueron tentadas, a las que se les ofreció puestos o dinero, tengan la valentía de denunciarlo. Esto me parecería un hecho afortunado y por la salud de la República, creo que ameritaría que lo hicieran para que no quede ninguna duda y para que quede evidenciada quién lo hizo. que por supuesto estaría descartada del proceso de selección al que estamos sometidos en este momento. Ojalá y lo hagan. Sí es una voz de alerta, hay que tener cuidado y me parece inadmisible que una de las candidatas o varias estén haciendo ofrecimiento con tal de obtener el apoyo y el respaldo de ellas. Y en el segundo tema, vamos a revisarlo. ¿Cuál era otro tema? El de las comisiones. Hemos batallado mucho, Leti, ya tenemos un año con esa iniciativa. Es una iniciativa novedosa. Yo diría a todos que es innovadora, que obviamente sí dejarán de ganar más utilidad en los bancos, pero es en beneficio de los usuarios. Hay innovaciones en inclusión financiera y en esta tarjeta de débito y crédito universal. Y también en otros. Son casi 32 artículos de cuatro leyes. No está fácil. Todavía estoy sometido a circunstancias, pero yo estoy intentando que salga esta reforma en comisiones. Ojalá y nos dé tiempo todavía estas dos semanas para poderlas sacar en la Cámara de Senadores. ¿Qué opinan de este argumento, señor Líder? ¿Cómo? Pues ya no quisiera meterme más en problemas. Quiero pensar que los senadores no lo harían, no se lo harían. No, nosotros no lo haremos. Nosotros continuaremos con la misma estrategia de austeridad en el Senado. No pedimos nada más. El aumento que se dio del 3% obedece estrictamente a la seguridad social que otorgaremos a los trabajadores que son contratados mediante honorarios, que no gozaban hasta esta fecha de seguridad social. Hoy lo van a hacer. Y también para gastos de mantenimiento del Senado y de sus edificios. Estrictamente fueron un 3% de incremento que es la inflación. Y con él nos vamos a ajustar. No habrá aumento a las dietas, no habrá aumento a los aguinaldos, no habrá aumentos en ningún tipo, en ninguna especie, al Senado de la República y a los senadores en lo particular. ¿Coordinador, qué garantías hay para los jóvenes? No, no, no. Vamos a tratar de resolverlo. Obviamente acudimos a una amigable composición. Senador, pero de alguna manera el Senado tiene cierta autonomía también para fijar sus propias dietas, ¿no? Entonces, ¿no se excedió también la Cámara de Diputados en tratar de gobernar en el mundo interno del Senado? Hay algo, hay algo, hay algo. Hay algún duende con ganas de... ¿Tiene ingresa? Con ganas de enfrentar. Nosotros no aceptamos eso. El Senado actúa con mucha mesura. Y les mandamos un abrazo en esta época navideña a todos los diputados y diputadas. Un abrazo. Feliz Navidad. ¿Coordinador, qué garantías hay para los jóvenes de programas que van construyendo? Como en Oaxaca uno de estos becarios tuvo un accidente, se le cayeron varias láminas, era una de sus tareas entregarlas a diferentes comunidades. Ahora está desahusado. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y hay que otorgarle seguridad social a todos los jóvenes que están trabajando en este programa tan importante para el país. ¿La responsabilidad para quién? Tienen que asumirla en la institución donde trabajaba.